¿Qué tal? Saludamos nuevamente a nuestros seguidores de Cuadratín, Oaxaca y nos encontramos en el crucero de Hacienda Blanca donde por tercer día consecutivo se mantiene este bloqueo que ha afectado a cientos de automovilistas. Como podemos observar, los que ya quedaron atorados aquí en este bloqueo están dando la vuelta para regresar hacia el centro de la ciudad o buscar vías alternas para pasar este bloqueo que se ha iniciado en estos momentos. Afectada seriamente el tránsito aquí sobre la carretera federal 190 a la altura de este crucero de Hacienda Blanca. Como podemos observar, un caos con los vehículos que se ven atorados aquí en este bloqueo y tienen que buscar vías alternas. Vemos que en esta ocasión hay un promedio de 60 personas quienes se están bloqueando aquí en este importante crucero. Ellos son de la región Triqui y bueno pues aquí vemos cómo se están colocando en este punto para afectar a los automovilistas sobre todo que transitan a diario por este punto. Ahí vemos unidades particulares que traen ellos, varias camionetas y bueno en este momento así se encuentra este espacio del crucero de Hacienda Blanca. Vamos a subir al puente que se encuentra aquí precisamente en este crucero para hacer una imagen de lo alto de este punto. Así el tránsito en este momento en este punto. Varios vehículos que están regresando en sentido contrario debido a este bloqueo que se ha registrado acá en este punto. Ya el transporte público de carga pesada pues está empezando a colocar en este punto a modo de no estorbar en el momento y que se dé apertura pues puedan pasar este bloqueo. Y así es como se encuentra aquí en este importante crucero que comunica a la ciudad de Oaxaca con la capital. Y bueno pues ahí como vemos está empezando a generar humo de que están quemando unos neumáticos. en un momento más será una columna grande de humo de contaminación ya que son neumáticos los que están empezando a quemar en este punto. ya no te China. ¡Vamos! ¡Gracias! Punto de Hacienda Blanca, así que para que usted que tiene que pasar hacia los municipios de Tecos, pues bueno, si tienen que pasar para allá, busque vías alternas, ya que en este momento el punto de Hacienda Blanca se encuentra totalmente bloqueado. Ahí los dejamos con esta información que se mantiene de este día, jueves, se informó para Cuadratingo, Oaxaca, Luis Jerónimo.